Hola chicos, bienvenidos a la Ruta del Chilo Como pueden ver estamos acá en el Parque Kennedy Conocido parque acá en el distrito de Miraflores Y les quería mostrar como es un sábado normalmente por aquí en el parque Así que vamos a estar caminando, viendo los shows que hay Porque hay un montón de shows Y vamos a ver que cosas curiosas encontramos Buenas noches a todos, nosotros somos sus amigos África 70 ¿Quién les gana? Nosotros son las mujeres, a ver, a ver una bulla chicas A ver chicos, ¿cómo lo llaman? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto es el valor de un cuadrito? Este está en 1500. Cada círculo voy llenando los puestos. Claro. Sí, es una técnica muy... Está bastante bonito. ¿Y los otros? ¿Este es un poco? Sí, los de acá están en 800. Cualquiera de ellos, en este formato. ¿Quién es ese trompetista? A ver, los leo en los comentarios. ¿Quién es él? Hola, mi niño. ¿Cómo estás, mi niño? El gato, encontré una cucaracha. La cucaracha es voladora. Esa ahorita vuela. Vamos, gato, atrápalo, atrápalo. Ahí está, lo atrapó, lo atrapó el gato. Atrapó a su presa. Esa es la iglesia y el costado está la Municipalidad de Miraflores. ¿Cuánto está así, ah? ¿Qué son? Veinte. ¿Qué son esos? ¿Coyesitos? ¿Qué son? No. Veinte. Veinte soles. Ah, hay conejo. Conejo. Ah, está bonito. ¿Vas a hacer tu TikTok? Un sábado por la noche, ¿cómo está el Parque Kennedy? Llenesito, ¿no? Está. ¿Tú qué crees? Yo no lo veo llenecito, pero lo veo concurrido, muy concurrido. Muy concurrido. Muy concurrido. La gente viene a toñar. Lo chévere es que, lo chévere es que por acá puedes comer. Ah, o sea, hay Starbucks. ¿Qué más hay? Hay La Lucha. Y si quieres comprar tu libro, te puedes comprar libros. Hay Crisol para comprar libros. Hay Copa Queens. Hay todo. Starbucks casi. Hay también Subway. ¡Ay! Vamos. Como siguen, chicos, acá vamos a comer un helado Pinkberry. Ay, son buenazos los helados Pinkberry. Son muy ricos. Lo chévere por acá es que hay muchas cosas a la mano, ¿no? Helados, McDonald's, también para tonear, ¿no? Bares. Hay un montón de lugares bien chéveres. Inclusive hay uno que se llama El Taita, donde hacen música en vivo también. Ese es muy buenazo. Y bueno, también el mismo parque, tú puedes ir y bailar, ¿no? Ustedes vieron en la rotonda que estaban bailando. Hay shows musicales. Hay un montón de cosas, ¿no? Así que es una buena opción para venir a pasarlo con la familia, ¿no? O con tu novia o con tu ex. Oye, está buenazo ese helado. ¿Ese qué sabor es? Original. ¿Sabor original? A mí me gusta más el de arándano. Uy, ese también está buenazo. ¿Ese qué es? Mango con maracuyá. ¿Mango con maracuyá? Les recomiendo el Pinkberry de mango con maracuyá. Está buenazo. Salud Melissa. Y sin querer lo hemos terminado acá En un lugar bien chingón Creo que es nuevo, ¿no? Está en pleno Miraflores ¿Qué de ahí? Si por pendeja me caigo Por chingona me levanto Hoy amor es a del luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Yo solo Vengo Vengo a la camisa negra Porque negra tengo el alma Baby, te digo Porque sin muro Vengo a la camisa negra y debajo ¡Hijole! Hace días perdí En alguna cantina Y sin querer lo hemos terminado acá La tres ¡Vamos a probar ese traguito! A ver Sabes tequila pero distinto Hey, el cantante La otra Y seguimos un sábado por la noche acá En el Parque Kennedy, en Miraflores Ahí va el letón, ¿ah? Ahí va el letón, ahí está el letón Sale su timba, una discoteca Y nomás Está bien, ¿ah? La verdad nunca habíamos ido a Chingón Estuvo muy chingón, de verdad Estuvo chévere, chéverote Y es una de las opciones para que tú puedas venir No sé, este, a... Claro, donde hemos estado es para hacer unas precios Así, bien chévere, ¿no? Bien, chicos, y hasta ahí fue el video La verdad, la pasamos bien chévere No pensábamos ir a ese lugar a Chingón O sea, simplemente lo encontramos Es la primera vez que vamos ahí Pero se los recomiendo Porque ponen música, puedes cantar Te dan de cortesía tus shots de tequila Etcétera, etcétera Y los tragos son bien chéveres Obviamente todo vestido del folclore mexicano Y nada más que todo Quería compartirles cómo es un sábado por la noche Ahí en el centro de Miraflores En el Parque Kenny Ya sabes que puedes encontrar muchas cosas Voy a estar dejando detallado Dónde están los lugares a los que hemos ido Y nada, salgan, diviértanse Conozcan lugares nuevos Y nos vemos en una próxima Ruta del Chino Cuídense ¡Híjole!